What the fuck on the night my friends, como estamos señores, estamos aquí en Green Hell capítulo 14, vale, deciros que este vídeo y los dos anteriores se ven ahora en una calidad regular porque está bajado de un directo que hicimos, todo eso, todos estos tres vídeos últimos, incluso este, está de un directo, vale, de YouTube, vale, y la calidad de bajada de YouTube cuando es de un directo a 720 o no sé qué, se ve feísimo, entonces a partir de ahora que este es el último vídeo de ese directo, en los próximos ya están grabados a otra calidad espero que se vea mejor, de hecho creo que se ve mejor, nada, perdonadmelo esa calidad, vale, por otro lado decirlo que en este capítulo tenemos, tenemos ahí ayahuasca tenemos hospitales y tenemos también caimanes además de una anaconda, ya veréis el contexto de cada cosa dicho esto, espero que os esté gustando la serie, estábamos terminándola con Chino One, vale, y el juego ya está terminado así que lo iré subiendo periódicamente intentaré no editar, esto es lo que quieres que nos requiere edición y renderización, así que nada, espero que os guste, espero que os esté gustando deciros que estamos en directo en Twitch, en Trovo, trovo.live.pnkfacil, twitch.tv.pnkfacil, tenemos Discord en donde están los sorteos que hacemos diariamente sorteamos todos los 10-10 euritos en las páginas como Instant Gaming, HDK Games, etcétera, cómo encontrar esos enlaces a esos sorteos y cómo participar lo podéis ver en el Discord o lo podéis ver en los propios directos, que ahí lo explicamos y tenemos comanditos para que veáis todas las cosas, vale es gratis, no hace falta estar suscritos, no hace falta nada, simplemente pasaros por los directos e informaros, vale, si no en el Discord lo tenéis en la descripción del vídeo vale, está todo, por defecto está en todos los vídeos, vale, seguidme en Twitter para que sepáis en qué momento estamos en directo y en qué plataforma a veces estamos en Twitch, a veces estamos en Trovo, a veces estamos en YouTube, aunque YouTube aquí no suelo hacer directo porque no me gusta, vale, me gusta esto para vídeos y ya está, y nada señores, espero que os guste la serie, también tenemos el Grounded que lo hemos iniciado, quiero continuar con Remnant from the Ashes que vamos a ver capítulo 3 y etcétera, 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 señores, dicho todo esto, todo este spam, comentar, likes, suscribiros, haceros miembros, tocarme el miembro, etcétera espero que os guste y todos los haters que pone comentarios en otros vídeos como por ejemplo lo de Dead by the Light, eh, hambre, tomarlos con calma hasta el siguiente vídeo y ya está, me despido aquí que al final de este vídeo también me despido, así que para qué nos vamos a despidir dos veces hasta el siguiente vídeo, capítulo 14 si no me equivoco, el que vamos ahora, chao, chao esto parece que nos apaga, tío, no, 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 tampoco creo que haya volvido muchas veces aquí, la verdad si no para los hindúes, tío, digo, bueno, los hindúes, los de la tribu tampoco creo que haya volvido mucho para allá, la verdad, vamos a ir a nuestro campamento, ¿no? sí tú dale, luego hay que ir al Lambda que está ahí en nuestro campamento, o sea, básicamente sería así que, ¿eh? que como ya tenemos el gancho, podemos ir al campamento ¿se puede haber bien camino o qué? ¿cómo? cebo trampa, ¿dónde está el cebo trampa? ¿has hecho un cebo trampa? sí aquí me hice yo un campamento y encontré... ¿y esto lo que, para animales o qué? sí, para animales para animales gordos, ¿no? claro ah, bueno, pues esto lo hacemos en nuestro campamento, así que cazamos ya leones y todo eso o sea, leones, jabalís entonces, ¿ahora dónde que ir? pero hay que ir por todo el camino que hemos hecho, ¿no? ¿o con el ancla se puede ir? pues tendríamos que ir al ancla, ¿no? ¿de de aquí abajo al ancla, no? sí, al ancla y del ancla, pues... ¿al ancla o al gancho? eso, o vamos al jeep y del jeep vamos a las piedras esta es que... la que se abrió no, no me entiende nosotros podemos tirar al sur a donde está, digamos, el 0.45, 0.44 que hay un ancla 0.44, 20 22, perdón sí y saltar la montaña desde ahí sí ah, pues vamos a hacer eso, tío primero camino sería ahora entonces ir a eh... sur sur bastante hasta tomar la montaña y luego a la derecha o sea, sur hasta de esta manera ascensor hasta más o menos jota sureste sureste ligeramente sureste que ahora mismo estamos yendo para norte sería para allá se supone que debería de aquí un algo para subirse, ¿no? o no estoy equivocado o no pero tú esto lo has hecho, ¿no, chino? no yo estoy en la mina yo me quedé hoy en la mina ¿en la mina dónde es? ah, vale hemos estado hoy he guardado estamos en estamos en a ver 43, 21 vale, pues es el 22 22 sería un poquito más al sur no, al sí, digo bien al sur al sur que sería para acá a lo mejor es que no comunique el gancho por aquí ah, mira, sí aquí hay una cueva será un pasadizo sí, ya ha encontrado la cueva estamos justamente en sitios por la cueva joder, pues aquí va a haber bichos cuidado aquí está oscuro ¿será esta la de dormir? hostias está aquí, está aquí, está aquí ¿quién? el ya está pues yo no lo he escuchado tío ¿será esta la de dormir? ¿o no? no, esta no, esta es otra mira tío, esta es otra ¿qué coño es esto? está la que traspasa el de un lado a otro y esta es la que da al esta es la que da al esta es el que da al beta hostia no hay sonido de peligro hostia, tú la cueva, tú ahora que esta pasa la montaña y ahora esto nos lleva al alfa al gancho 2 claro es una es un paso un paso más corto ya estamos aquí ¿lo ves? ah, ya ya se nos listo claro, ahora estamos en el gancho en el otro lado ya estamos cerca de nuestra casa por así decirlo ¿vale? ya sabemos que para llegar ahí antes usamos el usamos el gancho tío el alfa 2 vale, hemos bajado alfa 2 no, alfa 2 no miento hemos pasado la cueva alfa 2 sería el gancho que está ahora mismo nuestra izquierda sería ahora mismo irnos al sur oeste para llegar al alfa 2 ¿vamos un momentillo? vamos, vamos pues no, hay que dormir hay que dormir pero hay que dormir eso te iba a decir aquí hay palmeras tío mira sí, pero hay que hacerse dos camas tío no, vamos a dormir está al lado el campamento no, vamos al campamento y luego al fa 2 no, si es que está en un momento si es que está al lado el campamento a ver, sería ir donde está el lante comilla estamos aquí en el gancho habría que ir ahora al sur oeste suroeste así ahora pues ya me he hecho yo viejo me voy a la piedra auxiliana que luego no encuentro a lo mejor no hace falta para el camino pues tío vámonos 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 llevo comida para un regimiento ahora mismo de todas las latas y pillado vale, sería ahora mapa estamos en el campamento nuestro sería ahora ah, y abajo hay otro acceso con ancla ¿sabes? otra bebidatura para ir a a lo de la ¿sabes? donde está la gasolina abajo a la izquierda ¿sabes? vale, vamos entonces ahora básicamente al este este full para ir al anda 2 o para allá o sea, si ir para allá pero si me lo permite voy a pegar una meada que llevo ya un ratito aquí voy a pegar una meada cubreme por si me viene un indígena pues entonces chino ya no jueguen más el juego, ¿vale? nos los pasamos juntos ¿ok? vale lo que hacemos es cuando yo vaya a grabarlo en vez de a lo mejor lo extraño y lo grabo si no está disponible nos echamos una ¿sabes? nos echamos un rato los dos juntos y lo grabo ¿sabes? tengo mi historia por ahí a ver, ¿dónde estamos? hemos dicho para este ¿no? Raya Recto Erecto No vayas mucho por el agua que luego pasa lo que pasa ¿Pero que hay serpiente o qué? La... ¿Cómo se llama? La mantarraya esa, cabrona La raya La raya es que son muy malas Ya ves Ninguna raya buena Oye, me estás respetando a los leones y los tigres Eh... A ti, cabrón Sí, la verdad es que me respeto bastante ¿Sería por aquí? No, es la siguiente, ¿no? Eh... ¿Por aquí? No ¿O sí? Vamos a probar por aquí, sí Ah, aquí sí, ahí está la cascada Vale Me quedo ahí todo atorado Ahí está el palo, ¿lo ves? Sí Vaya, por Dios Ahí está el gancho Vale Te espero Por ahí no hemos bajado ¿Qué va? ¿No? Pues sí No, hombre, no He movido al este, tío Ahora veremos Yo diría que no 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 Vea, ahí están los dolores de piedra, ¿lo ves? Esto no lo hemos visto Te espero Aquí estoy Ah, mira Guay No parece nada Como nuestra tinta ¿Entonces qué es? Vaya, Guaja otra vez Sí, sí, sí Otro viaje Parece un lugar de culto Mira, aquí hay cositas Para ver Mira, la mapa La mapa se apuntó a este lugar Tal vez si encuentras a su owner aprendes cómo salir de ahí Solo tienes que seguir Y No sé si puedo hacerlo Y me llevó Tanto tiempo No hace falta buscar la plantita esa Porque yo no tengo encima Fácil La raíz La mierda de raíz esa Y lo otro Sí, sí Rojo Esto no sé Está aquí para que lo cojamos, ¿no? Supongo Sí El de Nufar curaba algo No me acuerdo que era Pero algo curaba No, por qué una vez curaba algo Aquí hace falta eso Pues Hay que preparar una hoguera Que la veis haciendo ya Nos pegamos todo el viajecito, ¿no? Sí Hoguera Pam Y nos quedamos aquí ¿Eh? Hago el techo Para guardar O vamos a volver al campamento Hazte un tecito para guardar Si quieres Sí Si total aquí hay Aunque sea para guardar Aquí hay más cosas, ¿no? Una cueva Ah Ahí hay un lecho Hay un lecho y todo Ahí para dormir Ah, mira Ah, la piedra Voy a acercarme a la piedra, coño A ver qué dice Ah, sí Mira Ah, no No, no, no Este no es Joder Tampoco Joder Nada Ahí va abajo Ahora ve un poco O dash O dash T Y la pintura Mostra a dos personas Uno negro Uno azul Con una roca Entre ellos Pasaje espiritual Pasaje espiritual Los latinos creen que sus espíritus anteriores todavía viven en la jungle y pueden ser removidos por tres militares de la tierra ahí abajo ahí. ¿No tienen miedo? No. Elabora y viejo tu ayahuasca. Estaba claro. Estaba todo reventado, ¿no estás? Venga. Te veo a la mitad de barra de vida, ¿no? Sí. No hace animación, ¿no? De subirse. A ver si la hace, ¿no? Sí. Ah, no. Hace la de tirar la lanza, pero luego no se ve subir. Vale, vale. Hace un TP. Venga, del tío. Métela ahí. Que me pongo yo a hacer la hoguera. Te has metido ya, ¿no? Me da que la tienes que meter tú, tío. A mí no me deja. No me sale la E. ¿Hola? ¿Por qué me ha dejado quedar la brasa? ¿Qué pasa? ¿Que no te deja tirar las brasas? No, tío. No te enteras. A ver, toma el tabaco. Hola. Hoguera pequeña. Es que hay que encender la hoguera primero, picha. Claro, claro, claro. Acepto. Por eso no... A ver si te deja quedar el de aquí. A mí no me ha dejado. Segundo. Yo estoy crafteando una cosilla. Toma. A ver. ¿Tienes hoja seca? Claro, pero es que estamos todos reventados. No nos va a dejar. Bueno, pues vamos a dormir. Vamos, vamos. Y no, no tengo hoja seca. Yo estoy. Dame la mierda de santa, dámela. El palo que te he tirado. Sí, sí. Tengo. Vamos a dormir. La cama está aquí atrás, ¿no? Uno aquí y otro allí. Recuérdalo. Me meto. Venga. A la una mismo y ya está. Nos estamos de puta orden. ¡Hala! ¡A viajar! Tremendo viaje, ¿no? Mira la raíz que parece unos muelles, esto. Es verdad. Qué sopita más rica, tío. Me está padeciendo la sopita. Ahí está el niño de los cojones. Niño de aquí. Niño de pajillero. Niño de pajillero. Parada que tiene. Es un viaje espiritual lo que estamos haciendo, señores. Ah, que aquí hay otra piedra. Operación triunfo, ¿eh? ¿O te? Que me tiro, ¿no? ¿A dónde? Ah, ¿no? Bueno, es un paiso, un pasadizo. Es de piedra. Ah. ¿Se ha cansado tú? ¿Se ha cansado de correr? Hostia, se me ha caído, ¿eh? Claro, claro. Pero se tiene que caer. Ahora vuelves. Sí. Hostia. Se tiene que caer, sí. Hostia tú, la civilización. Hostia. 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 como carajo sobreviví todo lo que no lee todo lo que no mire capítulo 3 rituales hasta adquiriendo un libro algo nuevo que será su libro tío capítulo 3 rituales rituales religiosos y ceremonias da igual muchas de las personas han tomado ayahuasca dicen que han experimentado nuestra formación absoluta y que pretenden usar la formación secreta que han obtenido para convertirse en un nuevo mejor sumo humano tal igual ya están son 34 papeles lo que hay fotos por el suelo de todo tipo de la selva y todo eso de especialidad de esta que no quiero dejarme nada sabes hay que adquirir el papel más más decentemente si esto es todo lo mismo ya más de eso que luego lo pausa el vídeo y está el que quiera leerlo para el capítulo sobre medicina natural los hongos hallados en las cuevas de la selva se pueden encontrar los hongos se emplean indígenas son rituales tan a las de los puros pasillos han sido un poco las especies de hongos les gusta el clima oscuro y el frío de las cuevas no crecen en la afro de amazonas su efecto debería recibir escribir acerca de esto pendiente distribución características como lo consumen los indígenas efecto de la gente hablar de este tema con mía la flora ya de las cuevas en función del acceso que tenga la luz casi todas las especies aparecen al lado de la grieta y en titura a las que la luz del sol llega sin problemas a medida que te adentras en la cueva la luz se dispersa y los helechos y musgos pueden aprovecharla en los rincones más profundos y oscuros de las cuevas soluciones los hongos y las bacterias se alimentan de restos orgánicos como heces de murciélagos insectos muertos y restos de plantas que tal la presentación pero aunque que tal es que tal esa presentación una especie con ventana nueva tiene nombre pendiente investigar comparar esto una que hay las cuevas y ya no puedo hacer mucho más por abrir la ventana supongo no me deja entrar por la ventana no ahora habría que salir no investiga la pnk un papilito ahora por el suelo algo no no voy a andar la puerta a ver la ventana tiene algo que ver tiene que ser la puerta ¿no? que es en la puerta que puerta más rapa en hospital es de un médico es de un hospital vaya de la chol es un almacén a un salón lol vale solicitud de pago debido al impago de la cantidad de 60.000 dólares que debe por el préstamo que obtuvo solicito que abone la cantidad mencionada con el plazo de 30 días para la gestión de esta pesquilla si el importe pendiente no sea bueno durante este plazo se cobrarán intereses y el caso se presentará ante el tribunal también se cobrarán los costes de los procedimientos judiciales atentamente vale o sea me estaban ya empezando a pedir la pasta pidiendo resultados este es el libro que yo hice el espíritu del amazona ¿no? dice un viaje al corazón del cielo en su último libro el doctor Jake Higgins lleva a los lectores un viaje fascinante a las selvas triplicales de Sudamérica lejos del progreso tecnológico la medicina moderna y las comunidades de la civilización encontró a la tribu perdida de los Yabahuaca aunque su población primitiva vive exactamente como hacían sus antepasados hace cientos de años sus miembros gozan de muy buena salud y forma física y presentan una alta inmunidad a todo tipo de enfermedades descubre la fantasiante cultura indígena al lado del mundo los Yabahuacas crearon una cultura propia y única en la que las duras condiciones de la vida en las selvas se entrelazan con una profunda espiritualidad conoce sus inusuales costumbres y estructuras sociales lee sobre los manjares locales y sorprende con las leyendas transmitidas de generación en generación descubre los secretos que averigua los indígenas a través de sus antepasados fallecidos durante unos rituales que no se practican en ningún otro lugar del mundo una lección de sobrevivencia el hombre moderno puede dejar atrás a las comunidades de la civilización y empezar a vivir en armonía con la naturaleza aprende a sobrevivir en condiciones extremas que comer, que evitar, como tratar una mordida de serpiente y como evitar enfermedades descubre tus instintos primarios y sigue la pista de los Yabahuaca quien sabe donde te llevará este viaje mi libro, la carta los montones de libros que se han hecho otra carta estimado doctor Higgins puesto que no he recibido ninguna respuesta de su parte a mi carta anterior me he tomado la libertad de volver a escribirlo como mencionaba en mi carta anterior en Omulucorp estamos interesados en varias de las hipotesis propuestas en su libro Omulucorp Omulucorp viene de hongo, ¿no? homúnculo, no sé concretamente sugiere que los indígenas tienen acceso a sustancias medicinales excepcionales y eficaces pero por desgracia no comparten ningún detalle si nos facilitase información concreta Omulucorp accedería a invertir una cantidad de sustancias de dinero para estudiar dichas sustancias entiendo que puedo dudar cerca de esta colaboración pero piense en la cantidad de gente a la que podría ayudar en su descubrimiento con su ayuda podríamos salvar a pacientes que no tienen posibilidad de sobrevivir en la actualidad usted mismo no se da cuenta usted mismo se encuentra en una situación delicada delicada por lo que tendrá por lo que tendrá que merece la pena intentar encontrar nuevas soluciones podemos ayudarnos mutuamente y salvar muchas vidas en nombre de Omulucorp me gustaría proponer una reunión a poder ser en la oficina central de nuestra empresa si decide hablar con nosotros sobre ese tema la empresa cubriría todos los gastos del viaje creo que todos podríamos sacar provecho de esta colaboración doctor general de Omulucorp profesor doctor K. Kreatic vale estos que quieren solo se preocupan de sí mismo y de hasta ir a tragedia a la gente le da igual vale eso ya lo he leído este es el regalo que me hicieron los espíritus de la amazona ahí está el niño en la portada bueno el niño cualquier niño que hubiese por aquí claro doctor Hingelio Solibre me mortifica decir que ningún científico que se respete escribir algo así quedan muy pocas comunidades en el mundo que se desarrollen lejos de las llamadas ventajas de la tecnología que viene en armonía con la naturaleza y siguen las viejas tradiciones está en su derecho de seguir su propio camino por su culpa los yabahuaca han perdido esta oportunidad ahora los bombardearán científicos periodistas o empresas que busquen beneficio económico su cultura queda contaminada y no podemos estimar hasta qué punto se perturbará su trayectoria natural de desarrollo y su forma de vida tengo muy claro que no se siente ningún respeto por su cultura excepcional y que solo se aprovecha a los yabahuaca para ganar fama y fortuna y lo que es peor está animando a otros a hacer lo mismo la tribu está convirtiéndose en algo a medio camino de la entrecursidad y la última moda en medicina moderna me parece repulsivo y debería darle vergüenza lo que ha hecho a esa gente las próximas expediciones y perturbaciones se harán más mal que bien a la tribu se lo advierto deje a la tribu yabahuaca en paz o sufrirá consecuencias sin ganas de saludarle Agnes Davronskix las cosas claras Agnes es una tía creo y yo creo que ya está la ruta ahora va a fuera otra vez ha sido bastante revelador yo creo que también está con los demás está enferma ella ¿no? Mia Higgins diagnóstico tumor maligno en el pulmón izquierdo cambio metastásico en el pulmón derecho cambios metastásicos en los ganglios linfáticos y ubicado cerca de la bifurcación de la tráquea enfermedades subyacentes y complicaciones tos persistente y hemoptisis lesiones asterosclerósticas en la aorta hipertensión hipertiroidismo cambio degenerativos en la columna dolor en el hombro izquierdo tratamiento tratamiento médico procedimiento médico realizado el tag del pecho mostraba una inflación tumoral policíclica en los segmentos 7, 9 y 10 del pulmón izquierdo con una dimensión de 60 x 65 x 48 milímetros así como o sea casi 6 centímetros ojo o sea 6 centímetros así como un bulto con un diámetro de 8 milímetros 8 centímetros de los segmentos 6 y 7 del pulmón derecho ganglios linfáticos o sea 8 milímetros son 8 centímetros no que que polla 8 milímetros son 8 milímetros perdón casi un centímetro 8 milímetros es eso cáncer diagnosticado en base del examen del material recogido durante la biopsia del tumor del pulmón tratamiento procedimientos quirúrgicos realizados inyección e infusión de un agente quimioterapéutico contra el cáncer como parte de una quimioterapia con una quimioterapia paliativa tratamiento recomiendo se recomiendan más tratamientos paliativos cáncer tiene cáncer y del bueno ya sabemos que no hay en el libro un libro medio que solo para un libro medio que solo para entusiasmo y hasta aquí llega uno de los grandes desafíos de la medicina como garantizar a las sociedades que están envejeciendo sigan gozando de buena salud cada vez vivimos más años pero cuanto más mayores somos más vulnerables nos volvemos a diversas enfermedades y dolencias en su libro los espíritus de la amazona jay higgins intenta seducir a los lectores con una historia de sobre indígenas que supuestamente nunca enferma sin embargo las personas que han comprado el libro con la esperanza de encontrar la receta de un medio de un remedio mágico se han llevado una mayor decepción hasta hace poco la tribu de la abogada vivía completamente aislada jay higgins fue el primero en contarle supuestamente en conocer sus secretos si ese fuese el caso no los comparten en el libro no jay higgins rehuye del tema y cada x páginas nos asegura que con gran vigor que tienen la inmunidad inusual aunque no facilita más detalles nos seduce con descripciones de hierba y hongos que al final no tienen ninguna propiedad inusual o presenta procedimientos en médicos rituales que a un lector con acceso a medicina moderna le parecen más dañinos que buenos es difícil saber si el autor no supo plasmar sus pensamientos sobre el papel de forma eficiente o si no consiguió convencer a los indígenas que revelasen la verdad o si todo esto de la salud eterna solo es un truco de marketing barato ya sabemos lo que no hay en el libro así que ¿qué es lo que hay? sobre todo descripciones de la vida cotidiana de los indígenas que habitan en la selva que no tienen electricidad ni acceso a internet y que usan sus herramientas primitivas aunque es interesante, sus costumbres, su cultura y su religión no son tan diferentes a las costumbres de otras tribus similares como para decir que la expresión de Higgins fue reveladora uno puede sentirse obligado a preguntar si mereció la pena perturbar la paz de esta gente solo para escribir un libro con tan poco que ofrecer por todo esto, solo se recomienda en el libro a aquellas personas apasionadas por la cultura de los pueblos indígenas de Sudamérica y los entusiastas de civilizaciones perdidas hace mucho tiempo sin duda, las costumbres de los indígenas que viven aislados de la tecnología moderna pueden resultar fascinantes a los entusiastas pero para el resto de los lectores será una decepción vale bueno y tocamos a Mia me fui a buscar un remedio contra el cáncer básicamente además de que viven el libro vale pues ya no hemos fumado lo que nos tenemos que fumar entramos en el caderno a ver, objetivos explora la parte quemada del mapa la parte quemada del mapa no veo diálogo desbloqueado ah, pero está viva, ¿no? super, es decir bueno, es tu imaginación, ¿sabes? no, está hablando por la radio ¿por qué no te lo hagas? estoy afraid de que no te vuelvas a mí y todo lo que quiero es para ti estar segura la parte que va en el mapa ah, lo de la derecha por favor, me diga que puedes hacerlo por favor, Jake simplemente seguir adelante si no puedes hacerlo tampoco puedo la parte quemada del mapa que ves la puerta que me ha abierto el niño que eso va a ser el próximo día, señores para el que lo esté viendo y los que no en YouTube lo que haré esto lo voy a despezar en varios capítulos y seguramente lo veréis así y lo tendré que editar para dar la intro en un vídeo o algo que lo jugamos en directo y tal ¿no? vamos a la piedra a ver qué hay y ahí nos paramos ¿vale? de hecho vamos a guardar después de toda esta fumada de hecho vamos a guardar y ya está en la choza aquí está el petróleo claro, pero estaba roto el puente, ¿no? o sea, había un puente roto el niño lo ha reconstruido para nosotros y ya está es por aquí, ¿no? ¿Chino? sí, sí ah, vale estaba roto pero no han puesto los troncos no nos olvidemos de coger comidita aunque estamos ahora bien el juego sigue, ¿sabes? claro ¿aquí es seguro? sí, no sí, no porque el otro lado hemos bajado por un ancla sí, claro es por aquí por aquí oh, oh, oh sí tú lo has visto, ¿no? ¿qué era? hostia tengo el arco no me lo traigo, ¿no? lo podemos hacer mejor hacer un arco un momentillo, ¿no? aquí viene hostia viene viene de lado pero viene sube sube, sube pero no quería hacerme un arco tú mamá ha salido, ha salido lo que hace es coger es el mismo, ¿no? o hay otro hostia, hostia que viene a borrar hostia 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 ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? uno, uno está por tu lado viajate hola hostia deja la rame déjala quíta déjala de verdad tengo que verocortingar cuerda tengo flecha ¿no? juraría que tenía flecha sí vale vamos a quitar el pico le voy a dar la boquita a este Si aún es algo de hilo ahí, alante de salón, mirad al campeón Hostia Que bebe, que bebe Venga, hombre Tanto pa' nada Anda, marico Anda, dame tu piel Anda, marico Dame tu piel, anda Dame tu piel Carmen Cruz de Caimán Bueno, eso tiene buena pinta Te coges de la carne de tu, ¿vale? Si Yo creo que sé de donde estamos, tío Ok, Mia Tengo algo que te decir Pero no te asustes No te asustes ¿Por qué me asustaría? Creo que estamos en un campamento Un tinto, tinto Un caimán Un caimán Sí, bueno, vamos a estar seguramente en la parte que aparecía ella en la reunión de la tribu, ¿no? Lo he matado No, aquí hay un campamento también Esto da el agua, eh Esto no es un riego, tío No me ha atrevido por aquí, tío Hostia Acabo de ver a un colega ¿Dónde? Mira Ah, ¿ya has pasado? Sí Tía, qué pelotas, tú Hostia No, 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 no Es que se ha metido en el agua, tío Curza, curza, cuánto huevo Curza, curza, vaya Bueno, en bala Sería ese el fin del capítulo ¿Dónde está? No lo veas Escucho un cocodrilo, pero no lo veo, eh No, tampoco, tío Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Que me he caído al agua, tú Bueno, aprovecha, aprovecha y ente la que anda Hostia, hostia Hostia, tú Venga Ok Mira, aquí está la fruta, yo te decía A la que parece un kiwi, coño Esta es Allí hay un complemento, tú Mira, esta es, tío Ah, no, pues esta tampoco, eh Pero bueno, está bien Esta es, ¿vale, chino? ¿Me escucho o no? Sí Vale, aquí hay una... Hostia, un plan Ahí tenemos miel Coge la miel tú y yo voy petado ¿Dónde estoy yo? No, no, ven, ¿dónde estoy yo? Ah, yo he comido carne de cocodrilo, ¿lo sabes? ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué tal sabe? Está buena, está muy buena Sabe como el rollo de la destruza, eh Oye, la flecha ¿La habré cogido? Sí, la coges ¿Automáticamente? Claro ¿Al pasar por encima, automáticamente? Cuando... no, cuando le quitan la piel y eso Oye, qué suzumado Pensaba que era un lepardo eso Vale, aquí está la tanzada Al final nos pasamos el juego, tú Una anaconda Hostia, tú El acampamento de la anaconda ¿Pero tú cómo saqué una anaconda? ¿La has visto ya, cabrón? No me engañes Lo he visto, tío, pero yo no sé dónde están las cosas, tío No sé dónde tengo que ir Mira, aquí hay... Anda, tú Ponga caña ¿Verdad? Ya, sé Pero algo aquí no tiene nada ¿Verdad? No, 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 no Tira el... El palo Déjame una caña Para ver si me da la receta Ahí te da a ti, ¿no? Vale, vale Aquí hay una nota Aquí hay una nota Aquí hay una nota Sí No parece que nadie Necesitará nada de eso Yo tenía el mapa, maldita sea Compresa por arriba ¿Qué de cocos hay aquí, tío? Un osito, tío Lo voy a alelar tú Quiero, quiere que lo pause Que se lo lea él, ¿vale? Primer día de la expedición Al final somos un grupo de cuatro Carlos Blanca, yo, yo Nada, 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 nada Joder, el juego es largo, ¿eh? Sí O sea, no me mola, ¿eh? Que no me quejo Me parece un juegazo Vale el precio al que está Mira, hay un osito ahí, tío Mira, hay unos sitios ahí, tío Esto es el especial otro, ¿no? Supongo Aquí hay para guardar también Sí, vamos a guardar aquí En el techo este de aquí Sí, sí El osito, ¿no? Sí, el osito y una nota aquí Había un niño con ellos El dibujito no te suestro este Vaya, vaya, vaya mapa Ah, pues, ojo El mapa puede ser revelador, ¿eh? Una isla Y a la derecha Está la escapada Al este O sea, que a lo mejor Hay una pista de espejo o algo Eso es lo que le habrán explicado Los padres al niño Vamos a hacer el diálogo He encontrado un mapa mal dibujado Vale, este aeropuerto Claramente Guardo la partida, ¿eh? Después del tocho ese que nos han contado ¿Eso qué? ¿Sota mochila? Sí Pero no se puede coger, ¿no? Había una lata Ya lo he cogido Vale Pues Vamos al este un momentito Que, tío, es que esto está enganchado, ¿eh? O lo dejamos por aquí Yo creo que lo podemos dejar por aquí ¿Lo dejamos por aquí? Sí, vamos a dejarlo a las 7 de mañana A las 7 y media, tío Y tengo que dormir Vale, estamos en la parte quemada del mapa Hemos pasado por acá O sea, que estaremos por esta zona de aquí Y si vamos al este ¿Esto qué es? Ah, que tú estás viendo el mapa también Vale, vale Si vamos al este Pues quizá encontramos otro mapa o algo Porque se habla de que había otro mapa De que esta gente tenía otro mapa, ¿vale? Así que, señores Espero que os haya gustado el stream Sé que no lo habéis visto mucho Pero sé que algunos lo veréis en diferido Así que el que le guste Pues de puta madre Hemos avanzado bastante en la historia Bastante de continuo Y nada, seguiremos grabándolo en vídeos Lo intentaré hacer ya con Chino Ya que lo hemos continuado con él Y en lo que haré este vídeo Este directo Quizás lo despiezo Y lo hago en diferentes capítulos Hago una pequeña intro Para que sepa que es un directo y poco más ¿Vale? Así que, señores Espero que os guste Y nada, que haya otro día más Chao ¿Vale? Señores, voy a echar para el stream ¿Ok? Chino ¿Ha guardado, no? Sí Pues nada, continuamos el próximo Dita Campeón ¿Vale? Yo voy a pegarme ya Voy a dormir un poquito Vale Estamos aguantando bien, ¿eh? Hombre Estoy yendo de puta madre Voy a guardar y salir, ¿no? Sí, ya está, ya está Está saliendo sin que me tiene tiempo Mícaro Salir ¿Ya ha guardado tú, no? Vale Hola, señores Carpetazo por hoy Señores, buenas noches A los que estéis por ahí A los que estéis viendo el vídeo en diferido El stream en diferido Bueno, nada, espero que lo disfrutéis Hasta, hasta otro ratito Chao 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 Gracias por ver el video.